Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, porque a cualquier hora, en cualquier momento de la vida, y en cualquier lugar del mundo, Damián Cáceres, mejor correr, ¿cómo estamos? ¿Cómo le va, compañero? Bien, justo dijiste algo que me parece que es clave, en cualquier momento de la vida siempre es bueno volver al primer amor, ¿no dicen? Así es, así es, y hoy vamos a tener un fondo largo de los que acostumbramos aquí en Mejor Correr, con alguien que tiene una historia, este es un espacio abierto a atletas profesionales, a atletas, a corredores aficionados, a entrenadores, a celebrities, a aquellos que difunden el running, el correr, y él reúne varias de estas cuestiones, y como hacemos siempre, yo recurro a sus propias redes sociales para presentarlo, antes de decir quién es, aunque algunos lo están viendo, los otros nos están escuchando aquí en la 94.7, sábado de 8 a 9 de la mañana, a domingos, también de 8 a 9 de la mañana, y escribió, no hace mucho, escribió, el viernes fui a la cámara de llamada a las 16.15, con los mismos nervios de mi primera carrera, en ese momento entendí todo por lo que tuve que atravesar para llegar acá, los días que tenía que buscar un tiempo para entrenar después de trabajar, la familia, y por las limitaciones que conlleva la edad por los dolores y lesiones. Hoy me encuentro con una medalla de bronce que personalmente a mí me sabe a oro. Salí a disfrutar de las 25 vueltas a la pista, di todo lo que tenía para dar, y sufrí bastante las últimas vueltas. Dedicarle esta medalla, en especial a mi esposa e hijas, que siempre me apoyan y acompañan en todos los momentos, tanto buenos como en los difíciles, a mis amigos de acá y de allá, por sus mensajes, y en especial a mi amigo y entrenador Miguel Barzo, la que creyó en mí y me ayudó en todo momento, e hizo de los entrenamientos duros y complicados en una charla de bar. Quien firma esto, quien va a hacer el fondo largo hoy con nosotros, nosotros con él, es arroba ariel.franzón. Ariel Franzón, ¿cómo estás Ariel? Bienvenido a Mejor Correr. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por esta invitación. No paro, la verdad, del asombro de recibir invitaciones, de poder hablar con gente súper importante, y después, la verdad que me siento un protagonista único, la verdad. Bueno, eso de importante no seremos nosotros, ni Damián ni yo, pero es mejor correr que debemos dar espacio, y charlábamos con Damián, bueno, por dónde entramos, por dónde buscamos, y de verdad, Ariel, te soy sincero, después de haber preparado varias cosas, Damián estuvo ahí hablando con gente que te conoce, que te conoce mucho, pero yo le digo, Damián, este posteo, no tenés muchos posteos, tenés cinco apenas, ahí en Instagram, pero este posteo dice mucho, porque es mucho lo que dice, y es mucho lo que no dice. O sea, toda esa historia que hay detrás, de volver a esa cámara de llamada, de volver a enfrentar esas 25 vueltas en pista, algo maravilloso para todo atleta, pero hay algo que no dice, que es todo lo que tuviste que luchar, que hubo en el medio, cómo fue el principio para llegar a este final, y qué pasó en el medio. No sé por dónde querés empezar vos, Ariel, si cuando comenzaste o cuando recomenzaste. Bueno, si querés te hago un resumen, más o menos, bueno, yo empecé a correr el año 96, empecé a correr con 16 años, yo venía del fútbol, pero bueno, la verdad que era malísimo, porque la verdad que era muy malo jugando, la verdad, las cosas como son, no me sacaban ni cuando había, faltaban jugadores y no los sacaban, Ariel, déjalo ahí sentado, que a ver si nos hace un buen contra. Era terrible, era malísimo, mi coordinación neuromotriz era terrible. Bueno, un entrenador que tuve, que era vecino mío, Alexis Zabot, que fue entrenador, bueno, me vio un día corriendo, yo venía corriendo, porque teníamos un taller mecánico, y venía yo de la escuela corriendo, y me vio, y me dijo, no te interesaría venir a correr a la pista. El caso es que fui, bueno, en poco tiempo empecé a entrenar, a los ocho meses salgo campeón argentino de menores. Voy a un sudamericano, y bueno, él me dio que siempre me frenaba, me decía, bueno, ahora en el sudamericano es otra cosa, vas a ver que... Corro el sudamericano en Paraguay, que estrenábamos la pista de Tartán de Paraguay, subcampeón sudamericano. Dije, ah, la pucha, me voy a dedicar a correr, dije, porque esto es lo mío. Dije, la pucha, en el fútbol no pintaba nada, y acá me pongo a correr, en nueve meses soy subcampeón sudamericano, no lo podía creer. Dije, bueno, y empecé este periplo de cosas, de joven, que me hizo muy bien, y que yo a todo el mundo, a todos los jóvenes les recomiendo, es más, mis hijas hacen deporte, el deporte te genera un montón de cosas buenas, te genera espíritu de superación, perseverancia, te genera conducta, el saber ganar, pero por sobre todas las cosas, el saber perder, porque uno, yo personalmente, yo ya tengo casi 41 años, uno aprende más de las derrotas, que de las victorias. Las victorias, sí, estamos todos contentos, pero las derrotas, te dejan un montón de cosas, para analizar, y esas cosas que uno analiza, se llama aprendizaje, y ese aprendizaje, te hace correr mejor. Ariel, en esto que contás del año 96, de esa llamada de Alexis, el link directo es, Joaquín Arbe, que también empezó a jugar al fútbol, Mariano Mastromarino, que jugaba de volante, desde su ciudad, de Mar del Plata, ¿te preguntaste en algún momento Alexis, qué te vio? Porque, naturalmente vos no te dabas cuenta, pero evidentemente, corría bien. La verdad que yo no sabía que me veía, porque yo en realidad, era un petizo gordo, no daban tres pesos por mí, la verdad que no daban tres pesos, yo era un, la verdad que no valía nada, era un tapón de pileta, en realidad me veía, yo decía, estos tipos venían, viste, los que corrían conmigo, pantalón, corro el intercolegial, me acuerdo que corro, la primera carrera que yo corro, fue un intercolegial, que corro con un par de amigos, que hoy en día son muy, muy amigos míos de Mar del Plata, corro con ellos el intercolegial, salgo despacio, porque la verdad que, ya te digo, yo era medio gordito, el caso es que, era una carrera de cinco kilómetros, el caso es que en el último kilómetro, llego adelante, buscando, 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 corrían como 300, 400 chicos, llego adelante del todo, y Alexis iba en un ciclomotor, me acuerdo, en un Sanela, iba ahí en la punta de la carrera, y me dijo, bueno, vamos, ponelo todo que vos podés, yo estaba muerto, la verdad, las cosas como son, yo estaba muerto, me tocaba una bajada ahí en Mar del Plata, en la Varese, y se llegaba abajo, en la Varese, digo, la verdad lo puse todo, y le gané a un tipo que me sacaba como seis cabezas, era un tipo grandísimo, y empecé a correr, a correr, a correr, y empecé a pasar, y empecé a correr, y entonces yo creo que Alexis vio en mí, un poco la confianza, que uno se tiene que tener para correr, porque uno puede tener condiciones, puede ser bueno, puede tener un montón de cosas, pero yo creo que la confianza que uno se tiene que tener, es súper importante, y después otra cosa, que yo era muy disciplinado, yo en los entrenamientos era muy disciplinado, Alexis me mandaba a correr una hora, yo corría una hora diez, una hora quince, me mandaba abdominales tres veces a la semana, yo hacía abdominales todos los días, era una persona muy, muy, muy metódica, en mi entrenamiento general, y en mi vida siempre hacía así. Estamos charlando con Ariel Franzón, Ariel, ahora vos hablás de eso del 96, de tu disciplina, de tu capacidad evidentemente natural, que le agregabas el trabajo, eso de conseguir rápidamente títulos en categorías menores, Mar de Plata, un lugar muy particular para los que corren, pero también decís, tengo 41 años, dijiste ahí al pasar, sé que estás, sabemos que estás en Alicante, en España ahora, y acabás de, yo acabo de leer un relato tuyo del otro día, nada más, que fue casi un regreso, una vuelta, ¿qué es lo que pasó en el medio? O sea, ¿qué pasó en el medio, entre ese chico, en Mar de Plata, que empezó, que vio que ya el fútbol no era lo suyo, que lo suyo era el atletismo, a alguien que hoy vive en Alicante, y que vino a correr a su país, a la Argentina, a Concepción del Uruguay, al tercero en los 10.000, ¿qué pasó en el medio? Bueno, yo corrí hasta el año 2002, en el 2002, yo salgo campeón argentino, de cross corto, perdón, campeón argentino de cross largo, y le gano una comida, al colo mastromarino, le gano una comida, hay que ganarle una comida al colo mastromarino, con lo que le gusta comer al colo, le gano una comida al colo, estábamos sentados, con otro chico que corría con nosotros, Sebastián Gesualdo, estábamos sentados, y el colo me dice, che, mira vos, va a correr uno solo de provincia de Buenos Aires, el cross corto, que era Julián Peralta, un chico que es de Tandil, también una excelente persona, un excelente amigo, le digo, che, loco, esto no puede ser, esto no puede ser así, hay que echarle una mano, solo no puede correr, había cuatro de Chubut, tres de Entre Ríos, corrían todos, le digo, yo voy a correr, vas a correr, pero corriste por la mañana, corrí por la tarde, corro, el cross corto, llego al pecho con Julián Peralta, o sea que gano, el campeonato argentino de cross largo, a la mañana, a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, su campeón argentino de cross corto, vuelvo a Mar del Plata, me habían prometido una beca de la provincia, que se iba, se estaba gestando, el caso es que llego, bueno, el país estaba detonado, me acuerdo en aquel entonces estaba detonado, me voy a cobrar la beca, me pagaron con patacones, no los podía cambiar en ningún lado, no, pero ahora la beca de la provincia, seguro que la van a pagar con le cop, bueno, un montón de vicisitudes que pasaban en el país, en aquella época, que me hizo a mí, por intermedio que yo tenía un familiar acá, que era un tío, acá en España, me cansé, me cansé, viste cuando vos decís, ya está, ya tocamos fondo, yo estaba estudiando profesorado de educación física, en el Quilmes, ahí en Mar del Plata, estaba cursando segundo año, de profesorado, necesitaba la beca, que cobraba, necesitaba la beca, para poder seguir entrenando, para poder seguir comprando las zapatillas, seguía trabajando en el taller, hacía horas en el taller, también, de mis viejos, llegué un momento que me cansé, me cansé, cuando empezás a querer hacer cosas, y te impiden, las cosas externas, te impiden vos poder lograr las cosas, fue cuando dije, basta, me voy a otro lado, decidí venirme acá, a España, vine, y bueno, en ese periplo de venirme, me ocurrieron un montón de cosas, llegué y no me pude regularizar, se me pasó el visado a los tres meses, justo eran los Juegos del Mediterráneo, me acuerdo, que yo estaba en Almería, que se hacían en Almería, los Juegos del Mediterráneo, en aquel entonces, en el 2004, se hacían los Juegos del Mediterráneo, bueno, el caso es que, se me pasó el poder hacerme los papeles, para poder seguir corriendo, me puse a trabajar, me puse a trabajar, dije, bueno, listo, ya está, la etapa de correr, de momento la vamos a dejar apartada, y me puse a correr, y me puse a trabajar, a trabajar, y me puse a trabajar, y me metí en la obra a trabajar, y bueno, estuve trabajando, 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 luego tuve un pequeño, un pequeño impas, en el 2010, tuve un pequeño impas, que Miguel Barzo, la corría en un club, que se llamaba, Puerto de Alicante, y vino a mí un día, y me dice, che boludo, ¿por qué no te venís a correr con nosotros? Dejate de joder, tu bolsa en el cross es muy bueno, corres muy bien, corríamos con otro chico, Fabián Campanini, que también, que es también de acá, de acá de Elche, está acá a 20 kilómetros de Alicante, bueno, me puse a entrenar, todavía estaba medio gordo, me puse a entrenar, y tal, y en ese, ese impas que hice también, que me puse a entrenar, empecé a andar medio bien, pero claro, el compaginar el trabajo, la familia, y el entrenamiento, como yo quería entrenar, no era factible, todo bien, no se puede hacer, claro, claro, en esos ocho, en esos ocho años, porque pasaron de 2002, 2003, a 2010, ocho, siete, ocho años, sí, corrías, hacías algún deporte, o solamente te dedicaste a laburar en la obra, como fontanero, como plomero, que de hecho, de plomero, gasita, sí, de fontanero, la verdad que me dediqué a trabajar, de vez en cuando, por ahí salía a correr, o salía a andar en bicicleta con algún amigo, pero bueno, la verdad digo, sinceramente, nada serio, no hacía nada, y en el 2010, que después que dejo de correr, porque bueno, me lesiono, me lesiono, corro los cross, inclusive anduve bien en los cross y todo, me lesiono, y esa lesión me hace ya departarme del deporte y dejarlo, ya definitivamente dejarlo, lo dejé, lo dejé hasta el 2018, hasta el 2018, el 2018 pesaba 90 kilos, era un hipopótamo con papera, no, era, estaba pero terrible, tuve un par de problemas en el trabajo, que la verdad que, la verdad que siempre en mi en el trabajo, siempre me fue muy bien, ya te digo, siempre implementando lo que implementé, en el deporte, tuve un pico de estrés, me agarró un pico de estrés, por el trabajo, y eso me hizo cambiar, el chip, dije, no puede ser, entré, entré, me acuerdo, a urgencia, iba caminando, como un viejito, yo decía, loco, yo corrí en 14 minutos, 5 mil, loco, tengo 14, 12, en 5 mil, mirá como voy caminando, no puede ser, y, me fui a verlo a Miguel, a la pista, Miguel, quiero ponerme a correr otra vez, Miguel se tiró al suelo, se empezó a cagar de risa, me dijo, ¿a dónde vas a correr? La cortina al baño, vas a correr, gordo, me dice, ¿qué vas a correr? La heladera del lugar, me dijo, vamos a poner un objetivo, vamos a poner un objetivo, y vamos a tomarnos un año, espera, vamos a tomarnos un año, espera ahí, espera ahí, espera ahí, para ahí, ya tenemos el atleta, que era atleta, que vuelve en 2018, él lo dijo, gordo, como un hipopótamo, se le presenta a Miguel Bársola, y dice, quiero volver a correr, Bársola le dice, vas a correr heladeras, pero los dos se proponen, y lo van a seguir escuchando, estamos charlando con Ariel Fransón, nos está contando una gran, gran, gran historia, de alguien, que corre como el atleta de élite, pero a la vez tiene el espíritu, de un corredor así, de los corredores populares, como dicen en España, vamos a escuchar un poco de música, arranca corazones, ataque 77, y seguimos, a ver, quiero saber cómo sigue esta historia, en 2018, de este hipopótamo, que quiere volver a correr, y aquí seguimos en Mejor Correr, hoy haciendo nuestro fondo largo, Damián, con Ariel Fransón, que ya nos contó, cómo fue, subcampeón sudamericano de menores, así como salió a correr, después cómo dejó todo, por ser fontanero, hombre, que fontanero, plomero y gasista, pero en España es fontanero, allí en Alicante, se dejó totalmente de correr, hasta que un día se le presentó, nada más y nada menos, que a Miguel Bársola, pues ahí cuando lo entrevistamos, decimos Bársola, o Bársola, no sé cómo le decís vos, ¿cómo le decís vos a Ariel? Sí, sí, no, no, Bársola, Bársola, te le presentaste en la pista, y le dijiste, quiero volver a correr, estábamos en 2018, a ver, si yo no hago mal las cuentas, vos tenés ya 20, ¿cuántos años tenías ahí? No, 2018, no, el 2018, no, no, el 2018 hace nada, hace tres años, cuando empecé a correr otra vez, claro, tenías 30 y pico ya, más cerca de los 40, ¿cuántos kilos? ¿cuántos kilos? Y, también, casi los 90, también, casi los 90, no le hacía asco a los bocadillos, que le dicen acá, los sándwiches, ¿viste? A los bocadillos, a los bocadillos, a los bocadillos, a los bocadillos, y bueno, y te dice, no, vas a correr las cuentas, pero sí, y me presenté, y me presenté, y le dije, che, quiero volver a correr, se rió primero, y después le digo, no, te estoy hablando en serio, boludo, te estoy hablando en serio, aparte, nosotros tenemos una muy buena amistad, aparte de que, de que él se me ha entrenado, yo tengo una muy buena amistad con él, es un flaco bárbaro, muy humano, y muy buena, pero muy, muy, muy buena persona, la familia, la, la familia de él, también son gente muy buena, su familia, todo, bueno, el caso que, me dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a entrenar un año, con continuidad, el primer requisito, era bajar de peso, porque imagínate, el primer requisito, era bajar de peso, porque no podía correr nada, con 90 kilos de peso, bueno, bueno, empecé a, empecé a entrenar, empecé a entrenar, bueno, qué objetivo nos ponemos, bueno, la media maratón de Valencia, bueno, media maratón de Valencia, bueno, vamos a arrancar, arrancamos, en noviembre, y el maratón de Valencia, era a noviembre, del otro año, bueno, 2019 era, noviembre de 2019, bueno, arrancamos, a entrenar, pasamos un montón de cosas, corrimos cross, corrimos un montón de cosas, corrimos carreras de calle, bueno, el caso que, bueno, yo, justo un mes y medio, antes de, de la media maratón, me lesiono el gemelo, vengo un día a entrenar, me lesiono el gemelo, le digo, la puta madre, ahora, falta un mes y medio para correr, no pasa nada, no pasa nada, Ariel, no tengo problema, fui a, a mi amigo, que es, que es fisio, bueno, Fabián Campanini, que tiene una clínica, bueno, fui, che, Fabián, mirá, tengo este problema, bueno, total, que me recuperé, corro la media maratón de Valencia, hora 9.08, Miguel, estaba llegando, claro, se podía seguir la carrera, se podía seguir en un link, claro, Nicolás, estaba justo, Nicolás, estaba con mi mujer y todo, estaba con mi mujer y eso, y entonces, Miguel me dijo, no, salía a 3.20, 3.22, salía ahí a prenderte ahí, a 3.20, 3.20, yo largué, te digo la verdad, sin pensar, cómo estaba en realidad, los últimos trabajos de calidad no los había podido hacer bien, viste, Miguel me dijo, vas a correr bien, no te preocupes que vas a correr bien, vos lo tenés dentro, vas a correr bien, yo había salido para hora 11, pero claro, me enganché a la cuarta mujer, corrían tres negritas, y la cuarta mujer, una chica, no sé si era australiana, bueno, total, que me prendo ahí, la llevaba a la liebre, la llevaba, 3.16, 3.17, 3.16, 3.16, 3.16, me enganché, me fui, dije, bueno, voy a ver a qué pasa, Nicolás Tucci le decía, a mi mujer le dice, che, mi mujer le dice, che, salió un poco rápido, no te preocupes, que si Ariel salió así, es porque él se siente bien, bueno, seguí corriendo, seguí, seguí, pasé la media, pasé el kilómetro 10, pasé el kilómetro 14, el kilómetro 15, tuve una crisis, corro, hora 9, 08, Miguel, a los dos minutos, estaba llamando por teléfono a todo el mundo, a Raimo, a todos, Carlin corrió, en hora 9, 08, dice, no lo puedo creer, estaban todos enloquecidos, y bueno, y a partir de ahí, fue empezar a seguir corriendo, a seguir entrenando, bueno, pasó entre medio, pasaron la pandemia, pasaron un montón de cosas, y así como me propuse, el correr la media maratón, le dije, che, bueno, Miguel, mira, yo ahora me voy a Argentina, porque tenía mi mamá, y mi papá, que lo operaban del corazón, y mi mamá, ya empezó a tener principio de Alzheimer, le dije, che, bueno, yo me voy también para Argentina, y voy a preparar el maratón, con vos, bueno, dale, vamos a preparar el maratón, bueno, me fui para allá, y empecé a entrenar para el maratón, empecé a entrenar, a entrenar, a entrenar, cada vez me empezaba a sentir mejor, en ese interín, que empecé a preparar el maratón, sale correr el campeonato provincial, de 10.000 metros, correlo, me dice, correlo, porque te va a venir bien, como trabajo de calidad, para seguir sumando, kilometraje, y corre el provincial, entro cuarto en el provincial, y hago la marca mínima, que me acreditaba, poder correr el campeonato argentino, hasta ese momento, yo hasta ese momento, estaba súper contento, porque había corrido bien, había, había, había estado entrenando bien, y había corrido bien, el, el 10.000, hasta ahí, bárbaro, sigo entrenando, para el maratón, me llama por teléfono, me manda un mensaje, un amigo, y me dice, che, estás convocado, eh, para ir a correr el campeonato argentino, nada, me estás cargando, sí, sí, ahí nomás, lo llamo por teléfono a Miguel, y le digo, che Miguel, me convocaron, sí, sí, lo vi la lista, qué vas a hacer, le dije, mira Miguel, te digo la verdad, tengo, casi 41 años, otra vez, no creo que me vuelvan a convocar, otro campeonato argentino, es una oportunidad única para mí, después de haber, tenido un paréntesis tan largo, claro, de haber dejado de correr, que me vuelvan a convocar, un campeonato argentino, era para mí un sueño, era un sueño para mí, así que bueno, decidí, ir a correrlo, hicimos un par de cambios con Miguel, hicimos un par de cambios en los entrenamientos, a último momento, yo ya había sumado muchos trabajos largos, después de entre el 10.000 que corrí del provincial, y el 10.000 que iba a correr, había sumado muchos trabajos de 3 por 5.000, 2 por 7.000, trabajos largos para el maratón, no, vamos a cambiar la hegemonía, vamos a bajar el kilometraje un poco, y vamos a ponernos más rápido, una particularidad que tiene el maratón, la preparación para el maratón, es que la gente, la gente que prepara el maratón, o por lo menos en el caso mío, y en el caso de Miguel, Miguel me decía lo mismo, que a él también le pasaba, a mí me puso rápido, el maratón, los trabajos largos, y de calidad, me pusieron rápido, a diferencia de, de lo que cree la gente, la idiosincrasia de la gente, no, que el maratón te deja lento, te deja, te deja aplastado, te deja, vas corriendo como sentado, a mí, yo te digo la verdad, el último trabajo, me acuerdo, hoy estábamos hablando con Miguel, mientras íbamos trotando, entrando en calor, el último trabajo que hice yo, de calidad, antes de correr el 10.000, hice, 1.500, 400, 300, 300, 400, 500, 1.000, las de 1.000, todas debajo de 3, las de 500, 1.22, 1.23, hice una de 300, en 47, ahora, yendo, yendo a la carrera, puntual, te encontraste con esa designación, que dijiste, no puedo, desaprovechar esta oportunidad, claro, ¿cómo fue el desarrollo, cómo fueron esas 25 vueltas, en un día particular, en Concepción del Uruguay, ¿cómo fue? Mira, yo te voy a contar una particularidad de eso, Concepción del Uruguay, me vio ganar, por primera vez, mi primer campeonato argentino, yo mi primer campeonato argentino, lo gano ahí, en Concepción del Uruguay, entonces, volver otra vez, ¿con cuántos años? Con 16 años, 16 años, volver otra vez a correr, cuando la pista era de tierra, y tenía 350 metros, o sea, volver a correr otra vez, en el lugar, donde me vio ganar, por primera vez, para mí era un sueño, era un sueño, era como, ¿qué querés, loco? fronté la lámpara, ¿es así? ¿es así? y salió el genio, ¿en qué querés? Y mirá, correr en la pista, que me vio ganar por primera vez, listo, concedido, ¿qué más? Sacar una medalla, es un campeonato argentino, concedido, para mí era una cosa única, la verdad, era una cosa única. Pero claramente, Dani, perdón, hay un talento, innato en vos, Raimo, ayer nos decía que, vos y Carriqueo eran los atletas, los mejores de su camada, de la década del 2000 al 2010, el propio Carriqueo me dijo, era el mejor, ¿sos consciente vos de eso? Y de que, perdón, y agrego algo, y Carriqueo me dijo algo más, nos dijo, vía audio, se perdió la posibilidad de ser olímpico. Sí, muchas veces, tuve esas conversaciones, con Javi, ¿no? Y Javi me decía, boludo, vos podés haber sido un corredor de 10.000, pero grande, pero grande, grande. Es más, una vez me llamó por teléfono, que me llamó la atención, me llamó por teléfono, me dijo, che, vos te acordás del marroquí ese que le ganaste, pero me hablaba como si se lo recordara desde ayer, me dice, vos te acordás del marroquí que le ganaste al sprint en el campeonato del mundo de cross, de Belfast, sí, le digo, ¿viste en cuánto corrió este fin de semana en Dublín? No, corrió en hora pelada, la media maratón, ¿y? Boludo, y vos le ganaste, me decía. Qué bárbaro. Qué sé yo, yo me lo tomo, me lo tomo como que, salgo y lo disfruto. Claro. Salgo a disfrutarlo, pero me da igual, te digo la verdad, me da igual, hay gente que dice, no, no, porque viste que hay gente que empiezan a correr y cuando ya andan bien, no, no, es que yo con vos no puedo trotar porque vos vas muy lento. Yo, vos sabés que me pasó una cosa ayer, me voy a trotar a Madrid, porque llego a Madrid y salgo a trotar, me voy a la casa de unos familiares de mi mujer y salgo a correr por ahí, por Madrid, en un bosque que había ahí, en Madrid. Trata que veo a unos chicos que venían trotando, 18 años, 19. Chico, ¿me puedo poner a ustedes? Sí, sí, hombre, no hay problema, hostia, sí, sí, ponte con nosotros. Me pongo ahí con los flacos a correr y dice, ¿tú eres de aquí? No, no, le digo, vivo en Alicante, le digo, pero bueno, soy argentino y tal. Hostia, pues, entonces lo conocerás a Bársola, ¿no? Sí, le digo, es mi entrenador, le digo, es mi entrenador. Hostia, no jodas, pues, entonces correrás bien, ¿no? Bueno, correr bien, le digo, no sé, qué sé yo, le digo, corro, le digo, qué sé yo, corro. Dice, pero, pero tú, ¿qué marcas tienes en 10.000? Le digo, pero antes o ahora? Claro, bueno, claro. Hombre, ahora, mira, corrí en 31 minutos, ahora, jodas, ¿cómo que en 31 minutos? ¿Pero qué edad tienes? Me dice, 41 años voy a cumplir, no puede ser. Sí, hombre, que sí, que tengo 41 años. Te podrías haber dicho, tranquilo. Con los chicos, me decía, bueno, pues nada, te voy a ver si en el campeonato, a ver si clasifican al campeonato de España, dice, en el cross, que se hace ahora en septiembre, es el campeonato de España de cross, y yo hago equipo con Miguel, con Bársola, y con unos chicos más que corren en el club, bueno, a ver si hacemos, si corremos el campeonato, corremos el campeonato de España, y te vemos y tal, bueno, pues nada, ya nos vemos y tal, y es lo que tiene el deporte, es encontrarte con gente, pasarla bien, entrenar, y ya está. A ver, yo te escucho, Ariel, te escuchamos acá, y tenés todo el espíritu del corredor, que corre para disfrutar, y para ganarse a sí mismo, y demás, pero tenés esas marcas, que nos sorprendieron a estos chicos españoles, y nos pueden sorprender a nosotros, y obviamente, creo que Damián y yo nos salimos a la vaina, por preguntarte, tenés 41, pero qué es lo que te propones, ya tenés objetivos, pero, a ver, escuchándote así, y sabiendo de tus posibilidades, y de tu capacidad, sobre todo, más que de tus posibilidades, es la pregunta maldita, que es una pregunta re horrible, porque es decir, che, te arrepentís, o sea, no, 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 mira, yo te digo una cosa, uno no debe de arrepentirse, de las decisiones, y los actos que comete, porque si no, vivís toda la vida arrepintiéndote, de lo que haces, y de lo que vas a hacer, entonces, tu vida vive siendo un arrepentimiento, vivís en la puerta de la iglesia, pidiendo perdón todo el día, no, 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 uno tiene que tomar la decisión, ser consciente, de que en ese momento, la decisión que uno toma, es la mejor, y ya está, yo te digo la verdad, yo hace, 18 años, cuando vine, estaba muerto de hambre, las cosas como son, yo vine con una mano atrás, y una adelante, con, con, me acuerdo, con 100 dólares en el bolsillo, y buscando trabajo, y golpeando todas las puertas, qué sé yo, el pensar en ese momento, no, pero yo puedo llegar a ser olímpico, la verdad, qué querés te diga, te lo pueden decir, tenés que pensar en comer, Ariel, claro, tenés otras, otras, otras cosas, que tenés que, otras cadencias, que tenés que suplir, antes de, 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 de esa, entonces uno no se tiene que arrepentir, yo hoy en día, por ejemplo, al contrario, estoy súper, súper contento, de tener la familia que tengo, tengo dos hijas hermosas, una mujer que quiero un montón, una vida que la verdad, que me va fantástico, me pude de vacaciones, todos los años a mi país, que lo quiero un montón, claro, con los problemas que tenga, con las vicisitudes que tenga, con, con, con todos los problemas que hay, yo te digo, yo pasé cuatro meses ahora en Argentina, y no, yo no me quería volver, la verdad, yo no me quería volver, a mí me gusta mi país, y, y yo te digo una cosa, yo ahora, por ejemplo, la próxima, el próximo objetivo, que, que nosotros teníamos con Miguel, es, era, el campeonato del mundo, de pista, de 5 mil metros, preparar el 5 mil para el campeonato del mundo, porque me dijo Miguel, todavía, estás rápido, claro, y podés correr en 14, 40, 14, 30, sin ningún problema, bueno, ahí ya, ahí ya nos estás dando, uno de los planes, y de los proyectos, que, que podés llegar a tener, escuchás música, obviamente, para correr no, ¿sí? Ah, ¿escuchás corriendo? No, para correr no, para correr no, no, no soy de la vieja usanza, del cronómetro ese, que solamente, no tenía laps, viste, a la gente, correcto, que me marca los kilómetros, y decía, yo llegué a correr en 14 minutos, con un Casio, así, que se le había roto la malla, y la estaba con un cachito de alambre, claro, es más, Dani, y agrego un dato, que me lo dijo Carriqueo, lógicamente, es el único juvenil, que corría, debajo de 30 minutos, los 10 mil, en la Argentina, fue el único juvenil, digamos, eso te da la pauta, de quién era Ariel, bueno, es Ariel Fransón, con quien estamos compartiendo, este lindo fondo largo, entonces, música, sí, elegíla vos, si querés, lo que escuchamos ahora, y seguimos charlando después, ¿qué querés escuchar? Ataca 77, ahí está, vamos, sí, 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 vamos con Ataque, y seguimos charlando con Ariel Fransón, que tiene mucho para contar, fantástico, hola, buenos días Arielito, qué alegría saber, que te están entrevistando por ahí, estos grandes amigos, y fanáticos del deporte, anécdotas tengo un montón, pero hay una que fueron los inicios, como nos fuimos conociendo con él, y con su hermosa familia, ahí en Mar del Plata, cuando yo fui a trabajar, a poner un negocio a Mar del Plata, y los papás, junto a Ariel, me dieron la hospitalidad en su casa, para que pudiera quedarme, durante esos Juegos Deportivos Bonaerenses, donde él era un juvenil, que prometía que se comía, y derretía las zapatillas, en el ripio, en el bosque, en la arena, en el asfalto, era tan bueno, que de niño, podía acompañarnos, a nosotros como adultos, para correr, o hacer cualquier tipo, de entrenamiento, ese negocio, si hablara ese negocio, vamos todos sopre, lo que nos divertimos, trabajamos un montón, pero nos divertimos mucho más, y no tuvo más que, afianzar una amistad de años, que uno siempre dice, que en los pequeños detalles, están las grandezas de las personas, y yo Ariel sin conocerlo, la familia Ariel sin conocerme, pero me abrieron la puerta de su casa, y siempre vimos, la esencia, la esencia transmitida, por esa familia, que era, la cultura del trabajo, el padre en el puerto, la mamá en la casa, Ariel haciendo changas, para poder comprarse, las zapatillas que tanto quería, es la que nos identificó a nosotros, y seguir siendo apasionados, del deporte, es la que a él lo hizo, decidir y dejar la patria, para ser patria, en otro país, Ariel le está yendo muy bien, en Europa, pero fruto de su sacrificio, y como siempre digo, que irse del país, no es para todos, hoy en día, muchos deben decir, que suerte que tiene Ariel, y Ariel no tiene suerte, Ariel la suerte, se la hizo día a día, con los entrenamientos, que hizo, que lo llevaron el deporte, lo llevaron a Europa, y conocer una vida más linda, pero más cara, y el denominador común, de esa vida más linda, y más cara, es el trabajo, y el estudio, a él le tocó el laburo, hoy por suerte, y a Dios gracias, le va muy bien, puede ayudar a su familia, puede ayudar a sus amigos, y puede venir, como mínimo, una vez al año, a visitarnos, y a disfrutar, de esas hermosas anécdotas, que tenemos, te quiero mucho Ariel, gracias por esta amistad, y un abrazo gigante, para toda tu hermosa familia. Qué grande, qué grande el indio, no, lo quiero un montón, vos sabés que me hizo masajes, antes de que, de que me fuera a la pampa, y me dijo, seguís teniendo, la misma musculatura, de un pibe de 20 años, me dice, un fenómeno, un fenómeno, el indio, pero, pero, no sabés, hemos pasado un montón de cosas, hemos hecho un montón de entrenamientos juntos, me llevó a correr, mi primera carrera de liberal, la primera carrera de liberal, que yo corro, él me lleva, porque había dinero, para los juveniles, para ganar, para los juveniles, por categoría, por categoría, y, gané la general, con 18 años, le gané, al Mono Ibáñez, a Cortines, a Simbrón, a Maya, a Los Castro, les gané a todos, ganaste dos veces esa carrera, y me llevé, en el año 98, me llevé, 1800 dólares, a mi casa, en mi casa, no teníamos ni para comer, mirá vos, mirá vos, y esas cosas, las viví con el indio, el, a ver, Damián, buscando material, ahí, tenía una nota del liberal, porque volviste, este, y, y pasaste por, por el diario, querías pasar por el diario, sí, pasé por el diario, pasé por el diario, fui porque mi, mi suegro es de Tucumán, y pasamos por ahí, por, por, pasamos por Santiago, y le digo a mi mujer, che, voy a pasar, porque la verdad que esta gente, yo te digo la verdad, de todas las carreras que fui a correr en Argentina, yo, eh, la del liberal, eh, para mí fue la mejor de todas, no porque, porque me haya ido bien, sino por el grado de humanidad, de la gente que hacía esa prueba, a pulmón, todo a pulmón, inclusive te voy a contar una anécdota, en el 98, cuando yo gano, me salía el colectivo, y junto con el número, el número de la carrera, se hacía un sorteo, se hacía un sorteo, bicicleta, no sé qué, y se sorteaba un forca, yo me había quedado a dormir en la casa de un hombre, porque ya te digo, que era todo un poco de honores, viste, y entonces yo me había quedado en la casa de un hombre, que la verdad que me brindó, todo lo que tenía, unas empanadas cortadas, cuchillos, que estaban espectaculares, me acuerdo, después terminé de correr, me comí todo, el flaco decía, ¿a dónde metí todo lo que comé? decía, no lo podía creer, le regalé el número al hombre, sí, y le dije, mi número de teléfono, y digo, si algún día, digo, vas para Mar del Plata, viste, antes no había celulares, y no había nada, digo, te dejo mi número de teléfono, si pasa cualquier cosa, digo, si pasás por Mar del Plata, lo que sea, estás bienvenido para las veces que quieras, el hombre se queda en el sorteo, y se gana el forca, se gana el forca, el hombre se iba en bicicleta todos los días a laburar a la municipalidad, y se gana el forca, cuando yo llego a mi casa, después del viaje, que me dice, te estuvo llamando un hombre, dice, desesperado, llamándote por teléfono, de Santiago del Estero, uy, qué carajo habrá pasado, claro, yo le había dejado mi número de teléfono, pero el hombre no me había dejado su número de teléfono, viste, me quedé ahí esperando, viste, inclusive se me había hecho tarde para salir a entrenar, digo, me voy a quedar esperando, a ver, me llama el hombre y dice, ay, no sabe lo que me pasó, Ariel, dice, ¿qué te pasó? me gané el auto. Con tu número. ¿Qué? Y ahora no sé qué hacer, ¿qué vas a hacer? Ando a disfrutarlo el auto, boludo, ando a disfrutarlo, salí a pasear con la familia, eso es lo que tenés que hacer. Qué maravilla, qué maravilla. En el 99 yo no fui a correr porque justo iba al campeonato del mundo de cross, entonces no pude ir ese año. Al año 2000, en el año 2000, cuando voy, me acuerdo que el micro mío llegaba como a las 4 de la tarde, desde las 12 de mediodía que estaba el hombre esperándome en la puerta de la terminal con el 4K para mostrarme el 4K. Qué gran, qué gran historia. Ariel, una cosita, una cortita, mencionaste algo del campeonato del mundo. Sí. Del 99. Te fue más o menos, ¿no? Ahí. Bueno, no, no me puedo quejar. Porque quedaste entre los primeros 50. Con el sudamericano, claro, imagínate, yo corro el sudamericano, corro el crossporto, corro el crossporto, la verdad que el equipo que teníamos era muy, muy bueno, corremos, clasificamos para el mundial, pero claro, yo al otro día, corría con los juveniles, porque yo al otro día era junior todavía, yo clasifico con los mayores, pero yo al otro día, corría con mi categoría, solo porque no tenía equipo, corro, y entro tercero en el sudamericano de prosa. Para todo eso fue terrible porque quería largar, y los brasileros reclamaban, no, no, este no puede correr porque corrió ayer y es mayor, no, no, total, que corremos, bueno, me voy al campeonato del mundo, no, me voy al campeonato del mundo, y al otro día de correr el cross corto del campeonato del mundo, corro con los juveniles, con los juniors, corro la categoría, y me meto 46, en el mundial, empecé a pasar gente, corrían, no sé, todos, todos, 500, 600 tipos, no sé, no sé los que corrían, era una cosa impresionante, una manada, largo, largo la carrera, me tropiezo con un colombiano, y nos caemos los dos, y quedamos últimos, y empecé a pasar, y yo dije, uno de los dos cierra la puerta acá, porque salieron todos corriendo, y uno de los dos cierra la puerta, barre, digo, no sé, uno de los dos termina cerrando, digo, a ver quién tiene el candado con la llave, y salimos a correr, salimos a correr, salimos a correr, todo embarrado, me acuerdo que fue la primera vez que vi tanta gente importante, me acuerdo que cuando llegué al hotel, me acuerdo de verlo a Paul Tergat, me quedé, no podía hablar, verlo a Paul Tergat correr el campeonato del mundo, cómo corrió y cómo ganó, fue espectacular, verlo a un blanco meterse en el podio de un campeonato del mundo, como fue el portugués guerra, eso fue espectacular, cosas que no te vas a olvidar nunca en la vida, y bueno, me metí 46, le gané a un montón de gente, australiano, no lo sé, un montón de gente, empecé a pasar gente en el kilómetro 4, en los 8 kilómetros, en el kilómetro 4, empezar a pasar gente detonada, desmayada mal, muerta de cansancio, y la verdad que me fue muy 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 bien, la verdad. Ariel, es un placer realmente escucharte, y es increíble cómo vamos del corredor, casi aficionado al que se mueve en lo más alto de la elite, lo mencionaste recién al Indio, nos emocionó, yo lo volví a escuchar y me conmovió el Indio, tiene una forma de hablar tan elocuente que emociona, pero dijiste, y lo posteaste también, que pasaste por el consultorio del Indio antes de irte a La Pampa. Sí, 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 sí. Bueno, ¿cómo fue la experiencia de La Pampa? ¿Con qué te encontraste? Así como en Concepción del Uruguay te encontraste con ese lugar donde habías ganado tu primer título, ¿qué te encontraste en el Maratón de La Pampa? Que fue muy especial, muy especial. Mirá, no solamente con lo que me encontré, me hubiera gustado haberme encontrado con otras cosas, te digo la verdad, a mí, bueno, Miguel se llevó una decepción, pero para mí, como amigo, a mí también me llevó una decepción muy grande, que él no haya podido haber hecho la misma. El haber corrido el Maratón, me generó un montón de aprendizaje, aprendí un montón de cosas, eso que la gente dice, no, corrí, la verdad que sufrí un montón, sí, yo también, sufrí un montón, en el kilómetro 38 me apagaron la luz, te digo la verdad, me cortaron la música, y los últimos kilómetros, la verdad que sufrí lo que no había sufrido en años, yo creo que en la vida. El objetivo era terminarla, está claro, pero aprendí un montón de cosas, me enseñé un montón de cosas al Maratón. Cosas que por ahí, hoy hablaba yo con Miguel de ese tema, y me decía Miguel, la verdad que aprendiste más de lo que yo aprendí en todas las maratones que corrí, a veces, porque me dejó una enseñanza muy buena, y aparte otra cosa muy particular, que ya podés estar, ya podés estar súper bien preparado, pero si no tenés justo ese día, no, no vas, no vas, la cosa no va. De hecho, fue lo que te pasó, corriste casi en compañía de Dayano Campo. Sí, 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 sí. Toda la carrera con ella. Toda la carrera con ella, toda la carrera con ella, toda la carrera con ella. Incluso yo me escapé, en el kilómetro 24, 25, me escapo, me voy un poco más adelante, y en el kilómetro 34, bueno, aparte, bueno, estaba todo inundado, estaba totalmente todo anegado. Salto, una boca de tormenta, bueno, le meto una patada, una boca de tormenta, me arranco dos uñas del dedo, bueno, me destrocé el pie, un chapón así grueso, un fierro así, le metí de frente con el pie, bueno, cuando terminé la carrera, me saqué, era toda una cosa en sangre, todo, bueno, un desastre. Me empecé a calambrar, y te digo lo del aprendizaje, porque, por ejemplo, aprendí que por ahí no es tan importante esa cantidad, esa cantidad de kilometraje, que la gente dice, no, si no sumas más de 200 kilómetros la semana. Yo te digo, la verdad, lo que yo aprendí es, que sí, tenés que hacer un kilómetro, kilometraje para el volumen de oxígeno, pero es súper, súper, pero súper importante, las pesas. La fuerza es súper importante. Vos a partir del kilómetro 33, 34, tirás de resistencia a la fuerza. Es resistencia a la fuerza. Resistencia a la fuerza. Si a mí me preguntan, che, al kilómetro 30, ¿cuál era tu...? Y yo pasé la media maratón, pasé hora 14, y dije, no, ¿quién no va a poder correr un maratón? No puede ser. Hablaba con el colon astromarino mientras estaba preparando el maratón y el colon le había pasado lo mismo a Buenos Aires, en su primer maratón. Me tocaba que él había pasado lo mismo, que le había salido muy bien y que luego después, en el kilómetro 30, pasó más o menos lo mismo. Bueno, aparte de las inclemencias del tiempo, de que estaba, la verdad, que estaba todo anegado, todo inundado, un montón de cosas, sí que aprendí eso, esa sensación de estar bien en un momento y de repente estar vacío. ¿Viste cuando ya...? ¿Viste cuando llegaste a tu casa y querés abrir la lata de las galletitas y metiste la mano y rascás y quedó la harina del fondo? Se formaron todas las galletitas, bueno, igual lo mismo, acá lo mismo, empezás a rascar así, se llevaron todo acá, no hay más fuerza, no hay más nada, no hay más nada, ya está, bueno, terminá como sea y ya está, y listo. El no hay más nada me parece que no va para Ariel Franzón en cuanto a su vida. Nos queda un minuto, Ariel, un minuto, algo nos dijiste ahí que están programando, pensando con Miguel Bársola, pero ¿cuál es tu objetivo y cuál es tu sueño? ¿Ahora los 41 como atleta? La verdad, te digo sinceramente, seguir corriendo, no dejar de correr y que los logros vengan como tengan que venir y ya está, pero sobre todas las cosas me prometí no volver a dejar de correr porque es una cosa que me gusta, me di cuenta, el haberlo dejado me hizo dar cuenta de lo mucho que lo necesitaba. Mejor final imposible, Damián Cáceres, si agrego algo lo arruinamos, solo el agradecimiento a Ariel y lo que decimos siempre. Un paréntesis, Dani, un pequeño paréntesis. Primero, gracias a Brian Cacela, el cuñado de Miguel Bársola que es el responsable de que hoy estemos entrevistándolo a Ariel y lógicamente que se anoten y le pongan clic a la campanita que nos sigan en el canal de YouTube que de a poquito vamos creciendo en las redes sociales arroba mejor correr que no lo dijimos siempre compañero, listo para correr. Y el agradecimiento a Ariel este último mensaje me propongo no volver a dejar de correr. Nosotros tenemos un cierre, Ariel, que lo decimos siempre. Como siempre, Damián Cáceres, mejor correr. Chau, chau. Muy buena.